Nos interesa la gestión de la capacitación de tus colaboradores, pero más importante es tu salud. Estar informados y tomar las respectivas medidas de precaución es lo que hará la diferencia. En OTIC Proforma te invitamos a revisar esta información sobre el coronavirus COVID-19. El COVID-19 es una cepa del coronavirus. Sus principales síntomas son fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Teniendo estos síntomas debes acudir al médico. ¿Cómo nos podemos contagiar? El virus se transmite al tener contacto con otra persona enferma a menos de un metro, ya que al estornudar puede expandir gotas sobre tu rostro y manos y cualquier superficie cercana, por lo que debes higienizar tus manos con alcohol gel, agua y jabón. Evita tocar tus ojos, boca y nariz, ya que es el principal medio por donde puede ingresar el virus a tu cuerpo. Si sospechas de tener los síntomas, recurre al médico, cubre tu boca con el antebrazo o usa pañuelos desechables. Sigue las indicaciones oficiales y los pasos a seguir en caso de contagio. Y no olvides que OTIC Proforma cuenta con tecnología que permite seguir asesorando a nuestros asociados a través de Home Office. Gracias a sus dos sólidas plataformas, agoraspro.com y SICAPNE, estaremos pendientes a cualquiera de tus requerimientos. Contáctanos. OTIC Proforma. Gestionando personas.